Mi ranchito quedó abandonado El catón donde el amor nos dimos está tan solito, este que ya no te ves Y a la sombra que va el naranja donde nos sentábamos a platicar de amor Por roberto se fue a marcita y se fue citando igual que mi corazón Y hasta me diré, ese recuerdo me ver sigue a donde voy Sufriré, miré hasta los campos me preguntan cuando vuelve Y yo no sé qué contestar, ni yo no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Seré mi primo Para el cepo Seré mi primo La constación Sea romántico Será porque no me haces oído Por rique no te causan Ninguna preocupación Y el uno me queda Y su recuerdo me parece que a dónde voy Sufro al mirar hasta los campos de preguntar Cuando vuelve yo no sé qué contestar Hoy que no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese Yo no sé qué contestar Hoy que no sé si volverá Lo más seguro es que ya no regrese